El plantel de los Lobitos Framacia París termina por dividir puntos en su compromiso correspondiente a la categoría cachorros de la vía Fútbol Infantil y Juvenil de Poza Rica, lo que terminó empatado a un gol ante los amigos de Edson 27 de septiembre. Encuentro que se llevó a cabo en la instalación del campo deportivo de Erius Sánchez 1 y en el que ambos planteles saltaron a la cancha con su mejor cuadro para buscar asegurar resultados desde los primeros minutos de este importante encuentro. Edra Alarcón, jugador marcado con el número 9 de los Rosales, adelantó el partido de los amigos de Edson 27 de septiembre con un golazo para vencer al portero Emilio de la Rosa y colocar así las cosas 1 por 0 de marcador al número 23 de la primera parte. Ya en el complemento, los Lobitos Framacia París, dirigidos por el experimentado Carlos Piconava, lograron dañarse del esférico y jugaron al 2x2 a su rival para conseguir así el empate al número 25 de tiempo corrido con la votación de Adel Silva, quien puso los cartones 1 por 1 en este compromiso. Ambos equipos aceptaron por una disputada punta extra desde los disparos penales, llevándose solo una unidad, ambos planteles tras la finalización de este importante encuentro. Edwin González, Pasión Deportiva ¡Gracias!